¿Quién eres tú, dulce luz que me llenas? ¿Y qué iluminas la oscuridad de mi corazón? Tú me guías como la mano de una madre Y si me soltaras No podría dar un solo paso Tú eres el espacio que envuelve mi ser Y lo abriga en su seno Si tú lo abandonas Se hundiría en el abismo de la nada De donde tú lo has sacado Para llevarlo a la vida Espíritu, Espíritu, Espíritu Amor eterno Amor eterno